Pues bien, vamos a empezar este análisis de este paquete de películas de 50 clásicos de Disney. Vamos a ver si vale o no vale la pena. Pues de entrada, para un fanático de algo, casi todo vale la pena. Y si eres fan de Disney, pues sí te va a valer la pena tener una compilación de 50 películas. Pero también, si eres fan de Disney, es seguro que tengas varias de estas películas ya. Bueno, también pensando esto, Disney sacó las películas individualmente o el paquete de 50. Bien, entonces vamos a analizarlo. Aquí podemos ver el otro lado de la caja, los personajes que trae. Entonces, estas vienen, sacaron un número limitado de estas cajas. Entonces yo tengo la 7812. Por el otro lado, eso, una hojita pegada con las fotos de este mismo paquete y de lo que contiene. Aquí abajo, no se va a alcanzar a ver muy bien, pero viene la lista de las 50 películas. Y la duración de cada una de estas películas. Entonces vamos a abrir el paquete. Aquí tenemos a una foto de Walt Disney. con la leyenda en la parte de arriba que dice todo empezó con un ratón. Y esta es una especie de folder. Y aquí adentro viene una hoja con otra foto de Disney y en el contorno están los personajes de varias películas. Y también trae un sello que tiene como bordecito y es de color dorado. Y luego, y aquí dice la animación puede explicar todo lo que la mente humana logre concebir. Esto la convierte en el medio de comunicación masivo más explícito y versátil que se haya creado para la apreciación de las audiencias. Si lo puedes soñar lo puedes lograr. Walt Disney Y bueno, en la parte de atrás hay varios bosquejos de algunos personajes. Aquí tenemos a Mickey en el aprendiz de mago Corela de Bill Alicia el ingenio de Aladín los siete enanos Dumbo Balú Tambor Mowgli Pito Grillo Luego la señora Potts la cenicienta la cenicienta campanita y ya esto se juega como con imán y aquí podemos ver los siete enanos aquí está con un listoncito para que podamos levantarle y aquí están las películas que están agrupadas por año y por ejemplo en este paquete viene Blancanieves Pinocho Fantasía Dumbo y Bambi y es el primer paquete de películas viene numerado del uno al diez y la última película fue Frozen que es que aparecen aquí en este paquete posteriormente salió Zootopia y Moana pero bueno esas no están incluidas aquí entonces vamos a abrir este primer paquete y bueno así vienen las las películas todas tienen este todas las impresiones tienen el el mismo diseño nada más lo único que cambia es pues el título y el personaje que que viene en el disco estas son en DVD no he visto en Blu-ray entonces Blancanieves Pinocho Fantasía Dumbo y Bambi en el en el uno en el dos viene Saludos Amigos Los Tres Caballeros Ritmo y Melodía La Cenicienta Alicia en el País de las Maravillas lo mismo por ambas caras luego viene el zorro y el sabueso el caldero mágico policías y ratones Oliver y su pandilla y la sireita en el siguiente Peter Pan la dama y el vagabundo la bella durmiente Sinto un dálmatas y la espada en la piedra podemos ver que es lo mismo la caja luego en el número 4 viene el libro de la selva los aristogatos Robin Hood las nuevas aventuras de Winnie Pooh Bernardo y Bianca ok entonces al parecer aquí me equivoqué en el número 5 es el que trae el zorro y el sabueso el caldero mágico policías y ratones Oliver y su pandilla y la sireita y bueno podemos ver las películas en el 6 está la bella y la bestia Aladín el rey león Pocahontas y el jorobado de Notre Dame en la 7 Hércules Mulán Tarzán Fantasia 2000 y las locuras del emperador en el 8 está Atlantis Lilo y Stitch el planeta del tesoro tierra de osos vacas vaqueras luego en el 9 vienen los tres mosqueteros Chicken Little que en lo personal no me gusta no me gusta esa película yo creo que es la que menos me gusta de los 50 clásicos de Disney pero bueno vida salvaje que es una especie como de Madagascar yo creo pero bueno la familia del futuro y Bolt y por último en el 10 viene la princesa y el sapo enredados Ralph el demoledor aviones y Frozen y que yo pensaba que aviones era también de Pixar porque pues es igualita pensé que era un spin off de de Cars pero bueno entonces aquí podemos ver la caja vacía aquí en esta parte vienen las películas que trae cada cada cajita de películas la número era de la 1 la 2 la 3 y pues ya ya te dije que era lo que traía entonces pues esto es básicamente todo lo que traía este paquete de las películas ahora en sí pues la mayoría de las películas en lo personal son muy buenas pero hay otras que tampoco no como en todos lados no todo puede ser bueno sin embargo creo que el precio es elevado cuesta bueno alrededor de creo que costó 5.999 pesos mexicanos me parece que ya bajó a 4.999 pero pero en una época donde ya todo se está pasando más a Blu-Ray y pues en sí no hay pues mayor gasto que digo porque no hay tanta caja de plástico porque no hay tanto papel digo por cada caja entonces siento que que hay unas películas que no valen el precio si dividimos todo entre 50 pues siento que hay películas de esas que te puedes encontrar muy baratas incluso si hay Blu-Rays que te puedes encontrar en una tienda de ahorrera por así decirlo de Walmart o no sé te puedes encontrar en 50 pesos un Blu-Ray entonces siento que o pudieron haber salido en Blu-Ray o pudo estar más barato el paquete pero como te decía al principio para un fan pues a veces si casi todo vale la pena el gasto obviamente también pues hace falta tener el dinero para hacer el gasto si no y por eso también digo Disney sacó las películas en en solitario y que también en lo personal pues me gusta también esa opción porque pues viene la caja individual obviamente vas a tener más espacio pero también la caja está forrada por un cartón como tornasol entonces siento que por ejemplo no es mucha la diferencia entre comprar las sueltas las 50 o comprarlas en paquete el único añadido que tiene este paquete pues es este este cartón de de Walt Disney que tiene el sello pero pues en si no es bueno y el hecho también de que sea numerada esta caja pero en si siento que que pudo haber estado más barato y hubiera sido todavía más recomendable entonces esta compilación es buena pero a lo mejor incluso hasta te convendría comprar por separado las películas que pues que no tienes y hay unas que son como que realmente no son muy buenas entonces pues es una manera de revender algo que que a lo mejor en su momento no vendió tanto pero dime tú que opinas acerca de este paquete te gustó te convence te llama la atención o no se te hace muy caro se te hace que está al precio correcto déjame tu opinión y nos vemos hasta la próxima si te gustó si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos y si eres fan de películas cómics mangas videojuegos libros juegos de mesa etc suscríbete al canal y activa la campana para recibir una notificación cada que suba un video y si tienes algún comentario sugerencia o crítica constructiva déjala en la parte de los comentarios y si te ha gustado Gracias.